La DNCD apresó a varios hombres que fueron sorprendidos tratando de realizar una transacción de tres paquetes de un polvo blanco que se está presumiendo que es cocaína o heroína. Esto ha sido en Villamilla, en Santo Domingo Norte. El organismo antinarcóticos también informó sobre el arresto de un extranjero a quien le ocuparon 18 plantas, presumiblemente de marihuana, en el ensanche Julieta, eso en el Distrito Nacional. También se dio a conocer el apresamiento de otro hombre con un paquete de un polvo blanco que se presume es cocaína en el municipio de Río San Juan. Ese es María Trinidad Sánchez. Todos estos operativos realizados a nivel nacional son coordinados con el Ministerio Público, aclara la DNCD, según la información oficial.